Bien amigos, 22 de las 18 horas, continuamos haciendo hora pico y ahora ha llegado el momento. Yo voy a tirar ya, hoy tenemos dos kits de Base Base y los vamos a tirar a través de nuestro WhatsApp. Así que 0975-105-105, hoy está recontra, pero recontra solicitada y todos estábamos esperando este momento porque ya está aquí en cabina mi gran amiga María Ángela Viterito, gerente de marketing de Base Base. ¿Cómo estás querida María Ángela? Bienvenida y tanto pero tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Pero impresionante también cómo pasa rápido el tiempo. Y cuando nos damos cuenta ya pasaron dos semanas otra vez. Sí, porque estuvimos pues recorriendo, estuvimos de recorrido, de gira estuvimos. Qué raro. ¿Cuántos días estuvimos de gira? Volvimos a la radio después de dos semanas más o menos. Así mismo. En fin, estamos muy contentos de tu vuelta en este caso. Como nunca, ¿verdad? Más que nunca. Hoy sí que estamos esperando. ¿Viste? Nunca, por ahí uno nunca está esperando así el jueves que esto crees. Oh, desde el lunes estamos esperando el jueves. Toda la audiencia con más razón, ¿verdad? Sin duda alguna. ¿Cómo está María Ángela? Muy bien, muy bien. Base Base está trabajando 24 horas. Estamos muy, muy reforzando todo, ¿verdad? Y te traje dos kits, así mismo. Uno de los kits es para que no nos olvidemos del dengue. No nos olvidemos de que eso sigue latente. Los mosquitos siguen estando por aquí rondando. Para eso, Base Base tiene la marca de insecticidas Knockout. Sí. Y la marca de insecticidas Knockout no es un insecticida aerosol tradicional, sino, te comento, son un montón de, son varios los productos. Y entre ellos, bueno, tenés el insecticida líquido, el hormicida y, por supuesto, el insecticida en aerosol. El insecticida en aerosol tiene base acuosa y la base solvente. Este es el que traje en esta ocasión, es el que tiene doble función, es la base acuosa. Por tanto, no tiene olor químico. La misma efectividad, efecto inmediato, acción prolongada, muy, muy efectivo en el momento, ¿verdad? Y trae también aceite de citronela. Por tanto, tiene la doble función, mata al insecto y repele. Y hablando de repeler, por supuesto, tenemos que seguir reforzando el uso del repelente. Siempre es una constante. Lo veníamos diciendo ya cuando las informaciones eran en auge, eran dengue. Pero no tenemos que bajar los brazos, porque por más que el coronavirus está como protagonista, el dengue sigue. Entonces, tenemos que usar, esto tiene que ser una constante, y es usar el repelente de insectos de base base, que no mancha. Por tanto, lo aplica sobre la ropa con toda tranquilidad. No sale con la transpiración, con este clima que es propicio a que estemos sudando todo el día. Es muy efectivo y es para repeler a los insectos que nos molesten y nos piquen, ya sean pulgas, moscas, mosquitos. Por tanto, es muy importante que lo usemos siempre. Entonces, no olvidemos este kit, es el que está enfocado en la lucha, en la eliminación y la repeler a los insectos. O sea, es que esta parte del kit es muy importante porque, hay que decirlo, con los calores que estamos teniendo también, y bueno, me consta, porque, hermano, hormiga, alacrane, cucarachas. Bueno, no significa que vos no tengas la casa limpia para que salgan las cucarachas. No. Culebras, culebras y todo. No, no, pero en serio, en serio, o sea, hermano. Hay muchos insectos que están. Muchísimo, muchísimo. Entonces, es importante que tengas, y es un kit bien completo, porque tenés el insecticida líquido que es mucho más potente, mucho más concentrado, por tanto, lo usas en las rejillas, lo aplicas en los lugares, así en las esquinas, para insectos un poco más resistentes, por llamarlo de alguna manera. Tenés el aerosol, que inclusive su tapa es 360, por tanto, vos lo podés usar de esta manera, sin problema. En arriba, abajo, en las esquinas, debajo del, por ejemplo, debajo del... De los muebles, de las esquinitas, los esquineros, en todos lados. Y eso es lo mismo con este producto, todas las tapas que tienen los productos de base a base son de la misma manera, y ahí ya voy a saltar al siguiente kit que tiene en relación, el BacteriKill. Nosotros tenemos la marca de desinfectantes de base a base, se llama BacteriKill, y es un desinfectante aerosol y el desinfectante líquido. Recordemos que tenemos que desinfectar todo nuestro alrededor, tenemos que desinfectar las superficies, desinfectar lo que corresponde al ambiente en sí, por supuesto, nuestras manos también. Entonces, para eso, BacteriKill son los desinfectantes de base a base para superficies y para ambientes que matan 99,9% de virus, bacterias y hongos. Claro, el que es para la superficie hay que mencionar que uno lo mezcla con agua. Claro, depende. Mira, este tiene tres funciones, limpiar, aromatizar y desinfectar. Exacto. Si vamos a hablar de limpieza, por supuesto que una limpieza más, una desinfección más superficial, por llamarlo de una manera, lo de diluís. Sí. Medio vaso en cinco litros, ya está. Excelente. Ya está perfecto, repasas tu piso sin problema, pasas en la mesada. Para eso iba. Ahora, si vos querés desinfectar, hacer una desinfección. 200%. Agarra y directo. Exacto, directo en el trapo, pasa en la mesada, pasa, por ejemplo, en los grifos del baño. Y eso también lo pasas en picaportes, pasas en el piso, pasas en los lavatorios, pasas en toda superficie lavable. Tal cual. Entonces, esto vos lo vas a tener aplicado directo para hacer una desinfección profunda o simplemente diluir para hacer una limpieza y una aromatización con el efecto también de desinfectar. O sea, no es simplemente un perfume que estás aplicando a tu casa. O sea, es muy importante que estos lo tengamos. Tienen seis diferentes fragancias, siendo una de ellas con aceite de citronela también. O sea, además ese tiene cuatro funciones. O sea, ya depende de tu gusto. ¿Quieres perfumar? Obviamente, siempre la función de desinfectar. Pero, ¿querés perfumar? Elegís otra de las fragancias. ¿Quieres también repeler a los insectos? Elegís la que tiene aceite de citronela. Excelente. En este caso, el BacteriKill en aerosol. ¿Cuál es la diferencia con este? Además, obviamente, de que uno es líquido, el otro es aerosol. Es líquido, pero con otro efecto, ¿verdad cómo sale? Es que este también tiene unos agentes secuestrantes que eliminan los olores desagradables. Entonces, desinfectas, ¿verdad? Por supuesto. Y también eliminas los olores desagradables. Entonces, esto es súper importante también que tengas famoso en el baño de la oficina. Sí, sí, sí. Importantísimo. Siempre. Y, por supuesto, más en auge imposible, tenemos que cuidarnos. Gente, es algo muy importante. Algo que nosotros también siempre se va inculcando. De que todo lo que nosotros... Los productos que nosotros tenemos es para que creemos un hábito. Ahí está. Lastimosamente, por este tipo de cuestiones, tenemos que empezar a acostumbrarnos a situaciones que deberían ser habituales. Exactamente. Pero para eso, base base tiene todos los productos. Exacto. Para que justamente vos tengas las herramientas para que esa habitualidad sea agradable, sea a precio justo y sea 100% paraguayo. Epa. A precio justo es un dato muy importante porque estuvimos viendo las últimas noticias, cómo se dispararon las cuestiones. Base base no aumenta sus precios. Para nada. De fábrica salen con precios habituales. Eso tienen que tener muy en cuenta siempre también. Y te cuento. Alexia es la marca de jabones líquidos para manos. Hermoso. Son bactericidas. Tenemos transparentes y tenemos los perlados. Los dos son también de la misma... Los dos son bactericidas. Cumplen la misma función. ¿Cuál es la diferencia? Además de la estética, que el que es perlado tiene también un componente se llama triclosan que es un bactericida un poco más premium. No significa que no tenga la misma efectividad. Entonces, para que sepan que si lo encuentran en el supermercado, no crean que por ser transparente no es bactericida también. Los dos. Alexia es la marca de los jabones líquidos para manos de base base. Son bactericidas. Eso es algo... Aunque protegen la mano, tienen glicerina también, por tanto tu mano queda siempre suave, además de limpia y desinfectada, que es lo principal hoy día. Hermoso. Por supuesto, después que lavaste las manos, no olvidemos de usar el alcohol en gel. Tenemos en tres presentaciones, la de 60, que es para que lleven en la cartera, este para tener en los escritorios, las mesas, en la casa. Yo, por ejemplo, tengo en un estante en la sala. Uno entra, ya se aplica. Lo tomas como un hábito. Claro. Como un hábito. Y de un litro también. Ahora bien, los menores tienen además fragancias. No todos vienen en neutro. Ah, ok. Tienes en manzana verde, lavanda o marino. Hermoso, buenísimo. También ya depende del gusto. Y por supuesto son fragancias suaves que no te invaden. Claro, pero para que los más chicos se vayan acostumbrando y tengan ahí el lindo lorcito también que les gusta. También tiene glicerina, también Tren Triclosan, por tanto es un potente desinfectante, cuidan las manos y además en los casos que tienen fragancias, la fragancia es muy suave. Es muy sutil. Por tanto, no es tampoco invasivo, ¿no? Es el famoso que usas alcohol en gel y te queda pegajoso y te queda un olor empalagoso. No para nada. Marino bien suave, manzana verde, citric bien suave. Y en lavanda, por supuesto que hay mucha gente de fan de ese aroma. La recomendación de siempre es que para colocarse también el alcohol en gel de base a base, tienen que tener las manos bien limpias. Exactamente. No es que vos viniste a poner alcohol en gel, hermano, tienen que tener las manos bien limpias. En la oficina todo el tiempo, en cada lugar tenemos un alcohol, cada escritorio tiene ese alcohol, para el público también, en las salas de reuniones. Todos tenemos siempre el alcohol y es un hábito que ya nos fuimos creando y eso esperemos que todos también lo tengan. Nosotros llegamos a la oficina directo a los baños a lavarnos las manos y después ya nos vamos aplicando. María Ángela, bueno, todos ustedes se pueden fijar en la web de base a base a través de las redes sociales también, como ya lo saben. Están los números de teléfono también para que puedan hacer pedidos. Asimismo, actualmente en la fábrica directo no estamos pidiendo las ventas, no estamos haciendo las ventas en mostrador. Todo se está canalizando para una mejor organización también y seguridad, por supuesto, a través de la línea baja 021-657-1000. Ahí a todos vamos a estar cubriendo con los pedidos. No se desesperen. Ay, María, estábamos produciendo 24 horas. No se desesperen que no vamos a cumplir con todo el mundo. Sí, que no pueda dar cúnico, señores. Así mismo. Hay que estar calmados también, que no se genere una psicosis y esto es importante mencionarlo y vos, que como cabeza también de base a base, que no haya esa desesperación de que no van a encontrar, qué sé yo, alcohol en gel, por ejemplo. Alcohol en gel va a haber de base a base. Totalmente. Están bien cubiertos, trabajan las 24 horas para proporcionar al mercado alcohol en gel. Ya lo hicieron con los repelentes cuando tuvimos el auge del dengue y el repelente de base a base nunca faltó. Exactamente. Nunca faltó. Nosotros reforzamos de por sí. Luego las compras las hicimos de todas las mercaderías, de todos los componentes, como para un año, ¿cierto? Que está mucho más acelerado de lo previsto. Pero estamos trabajando 24 horas para cubrir a todo lo más rápido posible. El día de hoy se llaman y le dicen, hoy día no tengo, porque hoy no hay. La semana que viene lo vamos a tener, mañana lo vamos a tener y en distintos puntos también, porque recordemos que prácticamente somos los únicos fabricantes nacionales de alcohol en gel, de alcohol rectificado y el jabón bactericida y cubrimos a todo el país. Tal cual. Así que, pero no se preocupen, ay, va a haber. O sea, es que nos pusimos muy contentos la otra vez porque, bueno, hablamos con, fuimos al Intercolegial del Inter la semana pasada y le encontramos a nuestra amiga de base a base. Ahí ni viene, entramos ahí, eh, poneme, 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 nosotros somos amigos. Sí, así mismo. Por supuesto también estábamos en el Intercolegial del Inter, en Uazú, en la Costanera, siempre. Y una vez que vuelva a habilitarse esto de vuelta, vamos a estar aplicando los repelentes. Claro, están cerrados todos. Y es algo que apoyamos totalmente, ¿verdad? Porque es algo que, y tal vez así que nosotros también, cuando empezamos a ver que se aglomeraba gente en nuestra oficina, dijimos, esperen, vamos nosotros a llevarles a sus casas. No salgan, no se preocupen. Vamos a tener para todo y nosotros nos ocuparemos de llevarles a sus casas eso. Impecable, María Ángela. Viterito, con base a base también, bueno, sumándose a todo lo que conlleva esta pandemia, por sobre todas las cosas. Pero, bueno, los, todos los productos de base a base lo van a encontrar en los supermercados, en las farmacias y al precio que corresponde. Así mismo. No se preocupen, ¿ok? Exactamente. Y no se olviden, BacteriKill es la marca desinfectante. Alexia, la marca de los alcoholes. De jabones. Exactamente, de jabones, los alcoholes son de base a base. Tengan mucho en cuenta de que es 100% nacional. Y cuidémonos, cuidémonos no solamente con el alcohol en gel, con el jabón, con los BacteriKill, tanto en los picaportes, nuestro mouse, nuestros teclados, nuestras mesadas. Tenemos que tener cuidado en el ambiente completo. Y hacer caso a lo que dice el ministerio en todo sentido. Si no tenga, no nos desesperemos. No, no, no. Esto es todo para precaución. Tal cual, para prevenir. Claro, para prevenir. Y si estamos todos en sintonía, si todos tomamos nuestra parte, vamos a pasarlo súper bien este susto que estamos teniendo. Ojalá así sea. Querida María Ángela, muchísimas gracias. Bueno, voy a mencionar nuevamente. 0-9-7-5-105-105. Tenemos dos kits de base a base. Se van el día de hoy a través de nuestro WhatsApp. 0-9-7-5-105-105, ¿ok? No se van a ir tan fácil. Tienen que ser un poco chupamedia, ¿ok? Principalmente si son de Guaraní, mucho mejor. Van a tener más posibilidades de ganar. Y tienen que ser bastante chupamedia. No, es decir que quiero ganar. Mis tres últimos son 0-1. No, no, no. Va a ser mejor de todo, mínimamente. Es el mejor de todo, si tienen fotitos luego de base a base, este es el mejor programa de la historia, la radiofonía, Guaraní es mi club. No, acá nosotros no somos, acá hay que ser chupamedia, ¿ok? Si son chupamedia, se llevan los kits de base a base, ¿ok? Dos kits tenemos el día de hoy. 0-9-7-5-105-105. Ya empezamos a recibir sus audios y sus mensajes, ¿ok? María Ángela, querida, muchísimas gracias por la visita. Gracias a vos, Lucas, por la oportunidad de que nosotros podamos contar con tu espacio y llegar a más audiencia y contarnos. Nos encontramos de aquí a 15. Así mismo. Pero yo te mando el fin de semana, la semana que viene, por supuesto. Todos los jueves obligatorios, kits de base a base. El próximo jueves, recuerden, estén atentos los de Facebook, Instagram y Twitter. Hoy le toca WhatsApp. Es alternado, hermano. No se puede siempre. No se puede siempre a uno nomás. Es alternado, ¿ok? Gracias, María Ángela. Muchísimas gracias a vos. María Ángela Viterito, base a base, señor. No, hoy día, hermano, los kits de base a base. Vos podés poner, regalamos un cero kilómetro acá y regalamos kits de base a base. El kit de base a base va a ser más solicitado. Les puedo apostar lo que quieran, ¿ok? Si yo estaba por regalar, queríamos hacer un sorteo de dos millones de guaraníes, pero nos eligieron los kits de base a base. Es así, güey. Es así. Señores, música. Ya continuamos con más Hora Pico. No.